Dos hombres de 26 y 23 años de edad fueron capturados por la Policía Nacional en el barrio Brisas de Altamira, cuando en actividades de registro y control les hallaron en su poder varias dosis de estupefacientes correspondientes a aproximadamente 500 gramos. En la lucha frontal contra el microtráfico en el barrio Brisas de Altamira, de la Comuna 3 del Distrito de Barranca Bermeja, unidades del cuadrante identifican un sector donde la comunidad denuncia que es un foco de consumo y de venta de estupefacientes. Este sector es conocido como la antena. Es así como mediante labores de registro y control se sorprenden a dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta de manera sospechosa al hacerles el requerimiento de pare, omiten esta señal, se genera una persecución logrando ser interceptados metros más adelante. Estas dos personas, al practicarles el registro, se les halla en su poder gran cantidad de estupefacientes, 500 dosis de marihuana listas para ser distribuidas en ese sector. Según las autoridades, estas personas serán judicializadas por los delitos de porte y tráfico de estupefacientes. Los sujetos capturados responden a los nombres de José Enrique Randú, de 26 años, y Kender Josué Bríñez, de 23 años de edad, los dos de nacionalidad venezolana. Estas personas están siendo dejadas a disposición de la autoridad competente, donde un juez de la República les definirá su situación judicial en las próximas horas. Se espera conocer la decisión del juez de la República cuando se les defina su situación jurídica.